Con el objetivo de descongestionar las principales arterias del distrito de Florencia de Mora, luego de cinco meses la Municipalidad del Sector iniciará este lunes los trabajos de colocación de la red semáforica en cuatro intersecciones. Es una vía de alto tránsito. Nosotros hace cinco meses aproximadamente tenemos en el almacén de la Municipalidad semáforos. La misma que en convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo el día lunes se están dando inicio a la colocación de semáforos en la avenida principal y en los puntos de alto tránsito como es la avenida 26 de marzo y prolongación Miraflores, la avenida 26 de marzo y 12 de noviembre, la avenida 26 de marzo y 31 de enero y la avenida 26 de marzo y 5 de noviembre. Mencionó que el proyecto no habría sido ejecutado debido a que no contaban con la autorización de la Municipalidad Provincial, al igual que el apoyo técnico ofrecido en la firma del convenio entre ambas partes. Estamos esperando contar con la autorización y el apoyo técnico porque eso fue parte del convenio que suscribimos con la Municipalidad Provincial de Trujillo. Gracias a Dios ya retomamos nuevamente el convenio. Hay un acta suscrita en donde hay un compromiso de que el día lunes se empiezan los trabajos de semáforización en el Distrito de Florencia. La obra tardará 45 días y con ello se prevé reducir considerablemente el número de accidentes registrados en el Distrito.